a su oponente del cuerpo de acapulco que aguanta también mella aguantando los empates enciende las luces del primer round está hernández vendiendo allí en predicamento para Garrido tratando de que no se acerque Garrido Garrido haciéndolo previo muy bien muy bien muy bien eso es todo buscando allí las zonas blandas del oponente eso hizo cimbrar con ese golpe sobre Garrido otro gachito vamos chul ahí está, saludos el que paga manda dicen los que saben eso eso papá aguantando bien la metralla esto carnal Rolando Garrido saliendo allí a Hidroso que también responde con ese volado más izquierda allí a cancho a las zonas blandas tratando de meterle poquito de debilidad allí al oponente eso chulo que responde Hernández chucho Hernández está respondiendo sin embargo está como que agarrando su segundo aire Rolando Garrido de allá del cuerpo de Acapulco eso chuy eso chuy ahí va Hernández con la guay 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 responde Garrido mano a mano ahí está golpeteo Hernández está repitiendo Hernández Hernández conectó tres golpes ahí está Hernández venciendo con el golpeteo haciendo trasladillo ahí es con el golpeteo con el golpeteo se padea como las palmeras pero no se quiebra ahí viene Jesús Hernández Hernández con ese gran ganado de golpes que le estaba metiendo chucho Hernández eso golpe por arriba retrocede Garrido Garrido también tiene lo propio se encienden las luces últimos segundos con este asalto ahí está guerreros de acero Garrido por el andanaje de golpes que le está recetando el bailoteo ahí del capitalino solamente la vive Garrido Garrido metiendo el golpe de la no de la la está muriendo la cara que le da un pensantero que está haciendo chucho Hernández arriba y abajo hace destino el envío que tiene Hernández está bajando las manos chuy tú no chucho Hernández le rolando Garrido pegada mayor que tiene chucho Hernández ahí están cascándose cuerpo a cuerpo los dos movilistas chucho Hernández aguanta aguanta la metralla y Garrido que también responde arriba y abajo con ese doble golpe el uno y el dos ahí tirando Garrido ahora retrocede por ese ese manotazo recto que estaba metiéndole chucho Hernández golpetea y se retira Rolando Garrido ahí está el golpe sobre el mentón de Rolando Garrido ahí está Garrido entra con combinaciones chucho que responde un olor rellena son las blandas que aguanta bien Rolando Garrido ahí viene Rolando ahora ya tratando de detenerlo ha sido mucho desgaste de los dos pugilistas eso eso golpetea arriba retrocediendo Garrido Garrido y Hernández ya viendo su ruente eso bien eso bien eso de Garrido un espante con un golpe arriba chucho Hernández mete el volado chuy que cerramos 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 chucho lo tiene que parar Garrido también eso es la categoría de peso ligero 61 kilogramos eso es porque ya un poquito más respeto por el desgaste físico el golpeo abajo de Garrido aguanta Chicho Hernández lo hace grande vamos un poco más más respeto el golpeo arriba sobre la humanidad de Chicho Hernández ahí está Garrido yendo hacia adelante más adelante sobre Chicho Hernández que responde bien el golpeo de mano a mano venía el cuerpo donde sale el grosso de rido en este enfrentamiento ahí está Hernández con el jab de mano izquierda Hernández la rida se rompe la bailotea moviendo bien la cintura tratando de esquivar los golpes Hernández también ahora viene de cintura Garrido buscando ser dañoso también ahí está Garrido lo viene de cintura vamos todos para ganar sale pero no le hace daño y Garrido tiene que salir de las cuerdas a veces resulta peligroso quedarse ahí esta pelea es tuya Chuy ahí está Chuy por arriba Hernández Garrido ahí está Chuy ahí lo tenemos Chuy con la suerte va repuesto ahí está traen más batería por arriba que está metiendo la cintura gracias responde Chuy ¡Chuy! 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 responde Garrido sacándolo ahí de la zona de los suerdos alejándose ahí está Chuy ¡Chuy! ¡Chuy! eso es gancho eso es hace daño con el sello de Julio César Chávez que incluso este golpe allí a la zona de los suerdos ya va a caer Chuy un golpe favorito con eso adquiramos sus cumplimientos Julio César Chávez el ganador de la zona de los suerdos donde se está respondiendo un golpe golpeando también abajo arriba en el puente en el río con el río con ese golpe que a la zona de los suerdos en el río ¡Chuy! ¡Venga, Chuy! ¡Quierre que al feo! ¡Un tres más! ¡Esto es peor! ¡Esto es peor! ¡Vamos los suerdos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos los suerdos! ¡Vamos los suerdos! ¡Llérralo! ¡Cierralo! ¡Chuy! ¡Pero de los suerdos! ¡Dios! ¡Dios Chuy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vámonos! 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 y el vencedor de esta pelea con discusión unánime de Chimpancito Carrero ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale la bandera a Chuy! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡La bandera pues! ¡Bien, mi amor! ¡Bien! 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 ¡Bien!